¿Puedes hablar de los... Rapidísimo, la gente es tan atrevida que le está pidiendo a los bomberos que recarguen su piscina. Además de que los bomberos trabajan gratis, están pidiendo que la gente colabore en cada semáforo con su alcancía, están llamando a que recarguen su piscina. Estamos hablando de los bomberos de la vigésima compañía Capital Mercado 4, que justamente dice que reciben un promedio de 10 solicitudes de recarga de piscina al día en los diferentes cuarteles. Realmente es lamentable, somos tan vulgares, la gente no tiene idea para qué está un bombero. Claro, pero hay que recordar que ellos hacían esto y cobraban por ello. Pero lo hacían porque no tenían recursos para mantener a las diferentes compañías. Y era en verano una buena forma de juntar plata. En ese sentido puede ser que no dan abasto porque acá tengo la capacidad para una piscina de 500.